...puesta o hay algún cambio también en la metodología para el regreso a las clases de los preuniversitarios. ¿Cómo le va, Augustos? Le habla Vanessa Olivares y Jorge Pereira de aquí de Sonda Noticias. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, un gusto escucharlo. Queríamos conocer, bueno, si se realizó la reunión con los directivos, el rector, los representantes de los alumnos y si hay alguna forma de solucionar esto y acceder un poco al pedido que realizan los chicos. Sí, efectivamente hubo una reunión. Se conversó con los directores en base a lo que se había acordado en la paritaria firmada y a la resolución que se emitió posteriormente por parte del Consejo Superior. Y en este momento los estudiantes se van a reunir con los directivos de cada uno de los colegios preuniversitarios. A las once y media se reúne el director de la escuela industrial con representantes del centro de estudiantes de la escuela. Esta tarde lo hace la directora de la escuela de comercio, también con representantes del centro de estudiantes y posteriormente también los directivos del colegio central universitario con los estudiantes. De acuerdo al resultado de esas reuniones se verá entonces de qué manera se acuerda ya el comienzo de las clases en la modalidad dual, es decir, presencial y virtual. Ellos les van a dar detalles de acuerdo a las características de cada uno de los colegios en cuanto a las carreras que se cursan y a las características de edilicia. Ellos les van a dar detalles de cómo se van a iniciar las clases y de qué manera progresivamente se va a ir trabajando con la presencialidad. Busto, ¿se puede conocer, aunque sea algo, cuál fue el balance que se hizo en esta reunión que tuvieron con los directivos de los diferentes colegios? En mi opinión fue positivo porque los directivos ya están trabajando en la presencialidad, tienen programados actividades en días, en horarios, por ejemplo, programando los recreos para que sean alternativos, para que no tengan, en el mismo momento, para cuidar el distanciamiento, las medidas que tienen. La escuela industrial va a comenzar desde el 16 de marzo hasta el fin de marzo con estudiantes de manera presencial para capacitaciones, para introducirlos en esto que va a ser la enseñanza o la modalidad presencial a partir del 5 de abril. Daniel, ¿están más, digamos, permeables los directivos a posibilitar que los años, o sea, que los chicos de diferentes años vayan a cursar? Comiencen un poco antes. Claro, un poco antes de lo que se había hablado de que se iba a extender tanto hasta el mes de junio. Sí, por supuesto. Se habló en el primer año porque en el caso de los colegios preuniversitarios es el cambio de la primaria a la secundaria, entonces necesitan una atención un tanto particular. Los otros chicos se van a ir incorporando. No se va a excluir a nadie de la presencialidad, sino que se va a ir de manera progresiva, respetando los protocolos y asegurándonos de que los chicos no tengan. El problema es que tengan todas las clases presenciales que se les tenga en el marzo. ¿Todavía no se habló de fecha de inicio de clases, desbutos? No, sí, la fecha ya está aficada, es el 5 de abril. Todos los colegios, por eso, están ajustando lo que tiene que ver con el inicio de clases presenciales de acá a fin de marzo, para iniciar la presencialidad, de acuerdo a lo que se acordó en el acta paritaria, el 5 de abril. ¿Y habrá posibilidad de que en abril, por lo menos en diferentes días, diferentes semanas, lleguen a pasar por lo menos todos los cursos por la escuela, digamos, de primero a sexto, de primero a séptimo, claro, todos los años? Sí, por supuesto. Esa es la idea y es el compromiso también y la preocupación de los directivos de los tres colegios. Ellos quieren la mayor presencialidad posible, insisto, respetando lo que se acordó en el acta paritaria. Bien. Y el resto de las unidades de la universidad, Daniel, ¿cómo van adecuando sus protocolos? También, ¿cuándo iniciarían las clases, las facultades? Las facultades inician el 8, la arquitectura, filosofía el 15, exactas y la facultades sociales el 5 de abril. Entonces, cada una de las unidades tiene distintas particularidades. Por lo tanto, los consejos directivos van a acordar el modo de la presencialidad y la autoridad. Y cómo van a ayudar a la universidad, y por esa fecha, la bimodalismo. Bien. Seguramente tienen organizado el protocolo porque generalmente en cada comienzo de clases, fundamentalmente en los primeros años, es muchísima la cantidad de chicos que comienzan la carrera universitaria. ¿También se ha trabajado en los protocolos? ¿Cómo va a ser, más o menos, si tiene conocimiento usted, cómo va a ser el inicio de clases para esos chicos que se cierren y comienzan con el estudio universitario? Justamente, se va a respetar el protocolo de la universidad, que se aprobó en paritarias anteriormente a que saliera la resolución, aprobada por el superior, y respetando esos protocolos, todas las unidades académicas van a iniciar el modo, el dictado, perdón, de las clases en bimodalidad, de acuerdo a las carreras, de acuerdo a la mayor o menor cantidad de actividades prácticas, de las asignaturas, etc. Pero fundamentalmente, teniendo presentes, en un momento, los universitarios. Ellos se refieren de una cierta presencialidad desde el comienzo, por lo cual se va a atender esa necesidad. Claro, porque usted recién hizo referencia justamente que el cambio de la primaria y la secundaria es grande, y lo mismo sucede con de la secundaria a la universidad. Claro, exactamente. Por eso se atiende, se priorizan, eso no quiere decir que se excluye a los otros años, se priorizan los primeros y segundos años, en el caso de los hijos. El primer año en el caso de las facultades, la Escuela de Ciencias de la Cámara. Bien, Daniel, bueno, le agradecemos la comunicación con Sonda Noticias, vamos a estar expectantes de todo lo que se decida respecto al inicio de clases en las diferentes unidades. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan un lindo día. Hasta luego, gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bien, lo definió Daniel Bustos recién en comunicación con...